hola qué tal amigas y amigos cómo están esto es gritalo en privado en su tercera temporada obviamente por canal metro y por canal 7 de punta del este todos los sábados a las 23 y 30 hoy tenemos un invitado de lujo y no te lo podés perder conductor de telenoche un gran periodista político diego leuco va a estar acá en el living de gritalo así que prendete que se viene la entrevista con diego es uno de los periodistas más confiables e importantes del momento con un futuro prometedor y un excelente presente obviamente conduce el noticiero de telenoche todos los días de 2021 realizó el programa llamado los leuco junto obviamente su padre en tn que fue un éxito y forma parte de la nata sin filtro todas las mañanas por radio mitre además es también el conductor de ya somos grandes que se emite también los jueves por las noches en la pantalla de tn y se enfoca en su mirada fresca y joven con trabajo información y personalidad se ha ganado un lugar en los medios de comunicación que defiende a capa y espada obviamente hoy nos visita diego leuco que haces diego como andas como andas marcelo gracias por la presentación que muy linda te agradezco bueno bueno me alegro que te guste obviamente hay manu vial y la ola es el encargado y yo también tengo que aceptarla pero me gusta que vos estés de acuerdo como estás te veo bien ahí estás en la terraza estás cómodo y si vamos a hacer y dije vamos a hacer una vamos a hacerlo afuera sino viste quiero siempre tiende a poner la compo en el mismo lugar y siempre se ve lo mismo se ve una pared se ve una biblioteca se ve algo y dije bueno vamos vamos a ir un rato afuera que si bien está fresco está un poquito nublado está lindo y para también me gusta estar afuera así que dije bueno vamos con la compo afuera un rato me parece genial parece buenísimo hay que ponerle buena onda este momento bueno digo te quería la gente te quiere conocer de otra manera un poco de gritar o se trata de eso las entrevistas como como cómo cómo fue tu infancia contanos un poco no porque todos te conocen con tu viejo cómo fue tu infancia diego no la verdad que tuve una infancia muy 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 feliz bastante tradicional siempre tuve una gran relación con mis viejos mis viejos siempre me educaron con mucha libertad viste siempre me permitían probar me permitían probar me permitían equivocarme fui de esos chicos que hicieron de todo viste hice deporte idiomas instrumentos musicales cocina teatro magia viste siempre fui muy inquieto siempre fui buscando el no sé la actividad aprender me divierte mucho aprender me gusta mucho ir incorporando conocimientos de diferentes materias y cuando era chico era súper inquieto hice de todo mi viejo bueno siempre ahí con buena onda bancando bancando y apoyando y bueno finalmente creo que un poco todo eso que que sos un poco todo eso que haces termina confluyendo en ser más completo profesionalmente no en tener un poquito más de saberes de aquí y allá y bueno me parece que podría definirlo así como una infancia muy feliz muy inquieta y muy muy acompañado y muy querido y muy apoyado por por toda mi familia siempre muy lindo lo que dice porque aparte viste ahora es como que los chicos trabajar con los padres viste siempre es complicado y yo creo que vos abriste ahí una una ventana no trabajando trabajando con tu viejo haciendo un programa después haciendo los leuco no pero como arrancaste con el periodismo después te juntaste con tu viejo sí creo que es clave la relación para eso que si vos sabés marcelo que es muy lindo porque cuando está cuando hacíamos los leucos ya hace cuatro años que lo dejamos de hacer pero fueron más o menos tres cuatro años también no cuatro años lo hicimos y hace tres que lo dejamos de hacer ya tres años pasaron sí claro ya está en la tercera temporada de ya somos grandes y la verdad que la pasábamos muy bien nos encantaba nos iba bien de audiencia todo pero lo más lindo era eso que decís vos te subías un auto un taxi o te paraba alguien en la calle decía che loco yo laburo con mi viejo me siento identificado o nunca me había animado a laburar con mi viejo y a partir del programa me anime o yo ya no tengo a mi viejo y lo extraño ese vínculo padre hijo siempre generó me parece que generó cosas lindas pero porque es un vínculo súper genuino porque nosotros nos llevamos muy bien de verdad él es muy generoso conmigo él él es el que me incorporó a su programa no todos los padres son capaces de hacer algo así y después también él fue el que me dijo que era hora de que volara solo y de que tuviera mi propio programa pero yo arranqué en el periodismo qué sé yo te puedo marcar así como algunos momentos pero con el padre que tengo un apasionado por el laburo un tipo que no frena un minuto un referente en esto yo siempre digo que o amaba el periodismo lo odiaba no me parece que no había punto medio viste y lo terminé amando lo terminé abrazando en el último año del secundario tuve una pequeña confusión yo siempre había dicho que quería ser en realidad yo decía que quería ser relator de fútbol mira me gustaba mucho como alefantino seguía la campaña de boca en radio mitre y yo decía yo quiero ser relator de fútbol como alefantino y mi viejo me llevaba a la cancha íbamos a la cabina de mitre en aquel momento yo decía sueño colaborar en mitre bueno finalmente se cumplió y después más de grande me empezó a gustar la política y dije bueno voy para el lado del periodismo pero en el último año del secundario me pasó algo re loco que es que tuve tenía muchos amigos que estaban por estudiar cine y me anoté en cine en periodismo y ese verano me fui de vacaciones a mar de plata y cuando volví le dije a mis viejos che todo bien pero en el verano no no vi ni una película y leí los diarios todos los días así que evidentemente estoy confundido de carrera me quiero cambiar hice mal estaba re angustiado porque me había notado en otro lado y mis hijos me dijeron todo bien siempre hay tiempo para para decidir y bueno ahí fue cuando tomé la decisión después fueron unos años de facultad cortitos porque al toque empecé a laburar empecé a laburar muy muy chico y bueno y de ahí un laburo llegó al otro y bueno estamos en este bolón que en el que estamos no tremendo sí porque estás ahí en el lugar tom no conduciendo el noticiero de canal 13 que tanto se ve no sólo en la argentina sino por dos lados y bueno y ahora por suerte acá tn se volvió a ver también en uruguay que lo estábamos extrañando ha vuelto justo esta semana así que podemos estar informados que sabemos estamos contentos con eso porque sabemos que en uruguay se ve mucho tn mucho mucho y estamos contentos con eso y aprovecho también para mandar un saludo a toda la gente de uruguay que son siempre que me tratan muy bien siempre me hacen saber que nos miran mucho allá en uruguay así que bueno apenas me dijeron que salía para uruguay dije obviamente que sí no doy muchas notas pero bueno para uruguay sí así que bueno a veces algo bueno aparte aparte de todos los amigos que tengo que en uruguay una de las cosas buenas es esa que la gente de uruguay nos mira y y bueno estamos estamos somos somos más que primos hermanos con los uruguayos pero lo que pasa que ellos son respetuosos prolijos no responsables socialmente están en vista para el pueblo uruguayo sana envidia sana envidia bueno pero complicado diego porque me estás diciendo pero conducir el noticiero no un un noticiero no más en este momento ahora te gusta hacerlo en mucha exigencia no es es mucho estrés porque yo me acuerdo programas diarios en vivo no como 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 lo manejas vos la tele diaria es brava hay mucha gente que lo subestima me dice bueno un programa todos los días un programa de televisión todos los días es muy difícil muy difícil marcelo yo tuve una escuela inmejorable que fue el diario de mariana primero por ella por mariana que es lo máximo fue muy generosa yo aprendí mucho de ella pero también aprendí eso aprendí lo difícil lo complicado lo lo fuerte que tenés que estar de voluntad para hacer un programa todos los días todos los días distintos todos los días buena onda todos los días arriba todos los días con energía todos los días todos los días todos los días no se puede faltar nunca no hay feriados no hay días lindos no hay días feos la tele tiene eso pero también eso es lo que tiene de lindo lo que tiene de excitante lo que tiene de enriquecedor lo que tiene desafío y a mí me encanta yo yo soy feliz en un estudio de radio en un estudio de televisión es mi es mi lugar en el mundo es donde quiero estar es donde la paso bien es donde me divierto así que por suerte tengo esa relación con mi laburo que es una relación de mucho disfrute es una relación muy lúdica muy del juego en el buen sentido para mí es un juego y lo respeto con todo lo que eso significa viste como los chicos que que cuando juegan juegan en serio cuando juegan a un superhéroe se creen de verdad que son ese superhéroe bueno yo creo que ese es el espíritu lúdico que hace que nuestro trabajo sea tan lindo y con lo del juego no le quita responsabilidad a todo lo contrario no cuando uno hace algo porque lo hace feliz lo hace con más responsabilidad porque no lo quiere perder nunca y para mí y para mí es muy importante mi laburo y por supuesto que es un estrés radio todos los días y tele todos los días y hoy jueves que estamos charlando tengo el programa a la noche también y son muchas horas de aire y muchas ventanas mucho mucho riesgo y mientras más horas estás al aire más abrís la ventana pero bueno es lo que me gusta hacer viste y es como un jugador de fútbol o como un jugador del nba que juega cada dos días y si se cansa viste pero también es lo que te gusta y cuando no estás jugando cuando no estás al aire se extraña así que por suerte la llevo bien y con mucho orgullo mucho orgullo telenoche ese es un programa que tiene 60 años de historia que solamente tuvo tres conductores antes que yo viste que estuvo percibale estuvo césar massetti estuvo santo viazati y es un lugar que viste hay que honrar y hay que y hay que estar ahí y hay que laburar y hay que ponerle el pecho y estar a la altura y y trato de estar a la altura todos los días como espectacular te felicito la verdad haces una una dupla con con maria laura espectacular y se nota lo que estás contando o se nota se nota el aire y eso eso es bueno para la gente lo que transmitirse en telenoche no totalmente bueno esta semana bueno ha pasado de todos estos meses no la famosa cuarentena más larga del mundo es es algo impresionante pero te quiero meter un poquito en el fútbol no obviamente después lo vas a ver cuando veas ahí tengo acá tengo que una gallina que no tiene nada que ver con nada pero pero bueno como lo primero que le dije cuando me escribieron me dice lo conoce a marcelo y yo sí el de river como como no lo voy a conocer por supuesto la producción no me deja mentir totalmente totalmente bueno bueno está del otro lado de la vereda como como ves ahora la vuelta al fútbol no bueno esta semana lo que pasó con boca como que lo que cuál es tu opinión y la verdad que siento que todas las cosas que se frenaron con esto el deporte y los espectáculos masivos son claramente lo más difícil no me parece que el único equipo el único perdón el único deporte que lo resolvió bien por suerte para mí porque soy un mega fanático es la nba no la nba pero por supuesto tiene todos los recursos del mundo tiene un lugar para hacerlo tiene los equipos para hacerlo es una sola liga que todos los equipos son del mismo país menos uno digo tienen todas las condiciones dadas para hacerlo de la burbuja y funciona perfecto y lo han logrado y tienen la eficiencia que tienen los norteamericanos para hacer ese tipo de cosas me parece que la idea de la burbuja es la mejor más allá de que boca tuvo mucha mala suerte y le pasó justo justo lo peor que te puede pasar porque la burbuja cuando no hay ningún contagio es fantástica es un escudo de protección maravilloso ahora cuando hay un solo contagio que no lograste detectar vaya uno saber por qué bueno te pasa lo que pasó tenés 19 contagios tenés problemas en lugar de armar una burbuja armaste lo que se conoce en infectología como un clúster un lugar cerrado donde está todo el mundo contagiado mala suerte no sé si tendrá esto alguna consecuencia deportiva me imagino que puede ser que no llegue al primer partido de copa digo yo soy fanático de busca pero me parece que en este caso hay que priorizar la salud de los jugadores por suerte los jugadores de fútbol son toda gente joven entrenada atlética que van a poder pasar la enfermedad uno espera y entiende con con relativa calma pero bueno es es un proceso en el que estamos metidos todos y nadie tiene del todo la respuesta y bueno le tocó a boca y espero que sea rápido espero que sea rápido que en siete días ya los resultados los nuevos testigos empiecen a dar negativo y puedan puedan empezar a entrenar no va a ser lo ideal porque los tiempos de entrenamiento ideales no ya sabemos que no van a dar pero bueno empezar de a poco qué sé yo no está complicado pero pero bueno sí total y aparte lo bueno lo bueno es que arranca el fútbol que arranca la copa que va a arrancar el campeonato un poco lo que vos decías porque que arrancan las actividades no porque nosotros supuestamente los esenciales pudimos trabajar pudieron trabajar los médicos pero muchísima gente que están cerradas hace tiempo se está desesperada está 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 realmente complicado no te quiero meter mucho política pero bueno te quería te quería preguntar bueno cómo cómo ves esta semana hubo una nota con el presidente justamente tu canal en tn bueno en donde vos trabajas como 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 lo ves alberto fernández vos saliendo del noticiero ya acá en gritar o sos libre si sino bueno un poco más o menos lo que también sólo 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 decir en mi programa en trenes no es verdad que en el noticiero es más uno tiene que ser menos 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 apasionado y más neutro viste y me gusta eso también pero después también tengo otro espacio para hablar más de política yo al presidente lo veo lo veo empantanado veo que la argentina está empantanada que estamos empantanados con una cuarentena que el presidente insiste que no existe cuando claramente no es cierto ya lleva más de 160 días vamos a llegar por lo menos a los 185 días de cuarentena muchísima gente muchísimas actividades todavía no están habilitadas mucha gente que ha perdido familiares sin poder despedirlo me parece que está en un pantano que él mismo se generó y del cual no puede salir me parece que la economía está en un pantano que ya venía muy mal producto del gobierno de macri pero que el gobierno se encargó de empeorar producto también del de la cuarentena sin límites me parece que hay un pantano político también en el cual el congreso argentino está prácticamente paralizado producto de los caprichos de cristina y un pantano político para el gobierno porque está plagado de interna marcelo plagado de internas en internas con respecto a la seguridad internas con respecto a la economía internas con respecto a la toma de tierras otro otro flagelo que estamos viviendo en esta semana internas con respecto a qué hacer con la justicia realmente me parece que la situación está complicada que la pandemia complicaba a todos los países del mundo pero que en la argentina como la pandemia se cruzó con la política y el gobierno reaccionó como suelen reaccionar los gobiernos kirchneristas este es el cuarto gobierno kirchnerista yo no encuentro ninguna sorpresa no encuentro nada distinto en este gobierno que en los tres anteriores reaccionó doblando la apuesta reaccionó culpando a la sociedad culpando a los medios culpando a la oposición culpando al sector privado en lugar de abrirse al diálogo y yo creo que eso nos terminó llevando a un pantano del cual va a ser muy difícil salir porque como en todo pantano en toda arena movediza mientras más te mueves más te hundís y me parece que no es una situación muy delicada de la cual el presidente todavía no ha tomado debida nota me parece que sigue subestimando la situación y sobreestimando su capacidad para resolverlo no no tremendo no te digo la verdad coincido mucho lo que vos decís y aparte escuchándolo durante esta semana es como me hizo sentir la sensación no siete pasos de huérfano porque el presidente para todo para todos los ciudadanos del planeta el presidente es como el que te orienta el que te lleva adelante más allá si estás a favor o en contra ganaste o perdiste la elección o lo votaste pero entender desconocer un montón de cosas es como decís dios mío hacia dónde vamos no porque pero bueno es una sensación coincido con esto es que decís mira te doy un ejemplo justamente lo que vos decís no el presidente como como ejemplo del resto el presidente en la nota en tn que vos estás mencionando reconoció que invitó a comer el domingo al mediodía la familia moyano y dijo cometí un error no soy un buen ejemplo sabe qué pasa o sabés qué pasa marcelo en la argentina lo que hizo el presidente como ya no es una reunión social y en la argentina las reuniones sociales están prohibidas con pena de prisión con un decreto que firmó el mismísimo alberto fernández entonces no es solamente un mal ejemplo lo que hizo ayer lo que hizo ayer fue ponerse por encima del resto fue no respetar las reglas que nos pide a todos que respetemos entonces yo siento que la situación está está muy delicada la verdad que me da tristeza me da impotencia siento que es muy difícil salir y siento que seguimos repitiendo los mismos errores de siempre es así y mira yo lo decía otra vez en otra entrevista y a otro colega nuestro es como que pensamos que se puede salir los argentinos pero en algún momento por ahí no sé tocamos fondo y no se sale de esta pero bueno hay que tener fe no en ahora siempre hay que pensar que vamos a seguir saliendo pero bueno yo creo también no sé qué opinas porque vos que estás permanentemente ahí en los medios no que lo que se está viendo ahora un poco la pandemia eso sirvió para que veamos lo que está pasando en argentina lo que pasa en el conurbano lo que pasa en el interior no porque antes te hablaban de la pobreza y viste salvo los que realmente eran pobres y lo vivían los demás no lo veíamos ahora ahora realmente vemos lo que está pasando o sea el verso dice no yo camino por las calles el barco como lo ves vos eso es tal cual es tal cual la pandemia lo que generó fue que le le llevó a la superficie a todos los países los problemas reales que tenían y ha quedado demostrado que de todos los países que han sufrido la pandemia somos uno de los que más problemas tienen y tenían y en la resolución de la cuarentena siento que algunos porque no quedó otra y otros por capricho por tozudez esos problemas que la argentina tenía los hemos profundizado y profundizado un nivel que todavía no tenemos conciencia de lo de lo lejos que se ha llegado en esa profundización algunos son políticos otros son sociales otros son económicos algunos como te digo no había otra alternativa iba a pasar porque contra la pandemia todos perdieron sí pero hay otros que lo generaron innecesariamente innecesariamente por no querer escuchar por creerse que se la saben a todas por creerse que son los dueños de la verdad por creer que los que están enfrente como nos dijeron o como dicen son la muerte y ellos son la vida bueno poder plantear una discusión política en términos de ustedes son la muerte y nosotros la vida no es así no es así y menos cuando la muerte está cerca menos cuando la muerte está cerca y menos aún cuando nadie tiene la respuesta cuando nadie sabe la respuesta correcta ese es el momento de dialogar de ser humilde de escuchar pero bueno no pasó pasó lo contrario y así estamos con la cuarentena más larga del mundo y con el presidente y los gobernadores y los intendentes muy nerviosos porque parece que no estamos ni cerca de lo peor todavía no es verdad bueno se pasó volando la entrevista te agradezco muchísimo que me la hayas dado la gente de uruguay te va a ver mucho también más allá que te ve todos los días obviamente dos cortitas te quería hacer una bueno qué qué pasó qué opinaba la oposición de macri lo que hizo macri y a ver esa decime contéstame un poquito esa directo yo creo que macri macri no es hoy por hoy el líder de la oposición producto de que el mismo se ha corrido de ese lugar me parece que macri no debería ser el líder de la oposición me parece que hay otras personas que están más preparadas que hay otras personas que no cargan con ciertos traumas que que hubo en su gestión me parece que si macri quiere aportar a una a una oposición que sea competitiva electoralmente el año que viene y luego en las presidenciales tiene que correrse el lugar de liderazgo y ser uno más ser un par aportar por supuesto como aporta cualquier expresidente de la nación a un espacio político pero correrse del lugar principal hay muchos encambiamos que coinciden con esto que yo pienso hay muchos que no y de esa discusión vamos a vamos a ver cómo se rearma la oposición yo creo que todavía la oposición está muy verde está en un proceso de reorganización necesario sin un liderazgo claro pero sin posibilidades de ruptura me parece que en ese sentido están están unidos incluso ante grandes diferencias pero todavía necesitan renacer necesitan repensar qué país y qué tipo de liderazgo necesita la argentina si quieren volver a gobernar por ahora están lejos pero pero ese es el proceso y creo que es sin macri bueno te mando un abrazo grande diego espero vernos en la copa libertadores nuevamente yo también yo también espero yo también marce gracias gracias está muy bien está muy bien me parece bárbaro nada gracias por la invitación un abrazo a vos la producción la verdad que tenés muy muy buena onda muy amable me han me han me han dicho de hablar con vos le dije que sí por supuesto un saludo a toda la gente de uruguay que como te decía antes los los quiero mucho me siento querido en uruguay me da me da orgullo me pasan cosas lindas cuando me siento querido en uruguay así que quería participar quería ser parte del programa y mandarles un beso a todos buenísimo digo te agradezco mucho y cuando vengas por acá obviamente nos jugamos un partido de fútbol así que chau chau bueno seguía así vamos saluda tu viejo y a todos dale chau chau bueno espero nos han disfrutado la entrevista que hicimos con diego leuco de los estudios acá de uruguay de in house estamos felices y contentos nos vamos a ir obviamente con gritarlo en la sala porque ahora viene prendido a nosotros viene gritarlo en la sala pero ante eso te quería comentar algo en estos momentos de pandemia de cuarentena tan complicados hay gente que está haciendo un esfuerzo impresionante hay gente no está casada que sí está enamorada que tiene novio que tiene gente que quiere mucho en otros países en los cuales no se puede unir agustín está tratando de unificar a esas personas que están del otro lado del continente o están del otro lado de la frontera y se quieren juntar con sus amores en argentina así que esperemos poder lograr sus frutos pero no te vayas quedate en gritarlo se viene gritaron la sala y nos vamos a la buena buena música de chechi de marcos así que prendete a gritarlo prendete a la sala de esta metro y a canal 7 del este chau chau nos vemos qué te hizo ir tan lejos borrarte esconderte en un bosque muy alto queriendo perderte y nunca encontrarte qué te hizo ir qué te hizo ir qué te hizo desaparecer en la noche colgándome en casa con la cama caliente un vino en las horas qué te hizo ir qué te hizo ir qué te hicieron de chico que te cuesta darte a los ojos mirarme por miedo a perder qué te hizo ir qué te hizo ir qué te hizo ir te lo digo en serio Y no porque si, te fuiste antes de tiempo y no te pude decir No siempre vas a sufrir No siempre vas a sufrir ¿Cuántos besos perdiste por miedo a perderlos antes de encontrarme? Y no porque si, te fuiste antes de tiempo y no te pude decir Y no porque si, te fuiste antes de tiempo y no te pude decir No siempre vas a sufrir No siempre vas a sufrir No siempre vas a sufrir No siempre vas a sufrir